¿Cómo están Cracks? Empezamos el video con los diferentes partidos de nuestros jugadores. En Italia, Bospina estaba todo el partido contra el Parma y su equipo ganaba 2 por 0. El Genoa con Zapata todo el encuentro ganó 4 por 1 al Crotoné, mientras que Cuadrado era titular y jugó hasta el 78 en la victoria de la Juve contra la Sampdoria. En Escocia, Morelos jugaba todo el encuentro de la octava jornada de la Liga y marcaba el primer gol para su equipo que terminaba empatando a 2. En Turquía, Falcao era titular y marcaba el primero de su equipo de penalti en el partido que terminó 2 por 0. Ayer en la Bundesliga, John Córdoba tuvo su debut con el Ehrta Berlín y marcó el cuarto gol de su equipo, mientras que en Inglaterra, Davison estaba todo el partido en la victoria 2 por 5 del Tottenham, al igual que Steven Alzate que jugaba los 90 minutos en la victoria 3 por 0 de su equipo al Newcastle. Ya que estamos en Inglaterra, el gran partido de ayer de James, por supuesto, iba a dar de qué hablar, como en la transmisión de BT Sport, donde Joe Cole y Owen Hargreaves, ex mundialistas con Inglaterra, hablaron de nuestro 10. Cole, refiriéndose al gol del 19, dijo El pequeño toque previo que dio para separar un poco la pelota de su pie es simplemente brillante. Tiene una de las urdas más temidas de toda Europa. Mientras que Owen habló de todo su partido y dijo Se robó el show. Es una pena que los aficionados no hayan estado aquí. ¡Qué actuación la del Ehrta! Por su parte, en el Instagram de nuestro jugador, varios jugadores lo felicitaron en su foto, desde compañeros y excompañeros de la selección como Muriel, Roger Martínez, Santos Borré, Zúñiga, como excompañeros y actuales compañeros de club. Entre los que están Modric, Diñe, GC, Alan y Docubré. Algunos de ellos comentaron que lo único que necesitaba James era confianza y que lo estaba demostrando. Por supuesto, refiriéndose a... ya todos sabemos quién. Para terminar con este pedazo de James, hoy pudimos ver cómo los aficionados le agradecen mientras va en el carro. E incluso le regalan una botella de whisky que nuestro 10 acepta con una sonrisa. En nuestro país, el partido de ayer, que no les alcanzamos a decir el resultado, terminó con un gol de Juan Camilo Salazar para Millonarios y tres goles para Once Caldas, de Ovelar, Elvis Mosquera y Andrés Correa. Mientras que en los de hoy, Pasto de Local le ganaba 2 por 0 a Jaguares, con goles de Danilo Arboleda y Ederson Moreno, ambos en el segundo tiempo. Resultado que casi se repite con América y Bucaramanga, pues con goles de Rodrigo Ureña y Duan Vergara, los Diablos se adelantaban, pero en el minuto 85, un gol de Roger Torres dejaba el encuentro 2 por 1. Y como nuevamente queremos que el video de hoy salga no tan tarde, no podemos darles el resultado entre Junor y Aguilas Doradas, pero sabemos que abajo en los comentarios ustedes nos van a colaborar con el resultado. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!